Scott Cawthon ha vuelto a subir una nueva imagen del Five Nights at Freddy's 4. En esta ocasión ha subido la versión Nightmare de Chica. Y como vemos, tiene bastantes cambios. Seguramente anotó las quejas de los usuarios de los jugadores del tercer juego que se quejaban de que no era muy terrorífico, o no era tan terrorífico como el 1 y como el 2. Y por eso ha decidido incluir estas versiones Nightmare mucho más terroríficas de los antiguos animatrónicos. En esta versión Nightmare, Chica tiene 3 filas de dientes en vez de 2. Y además son dientes bastante más afilados de los que tenía en el anterior juego. Además tiene un ojo rojo y el otro lo tiene apagado. Y si nos fijamos, encima del hombro tiene a Cupcake. Cupcake siempre ha sido algo bastante enigmático para los jugadores, ya que no se sabe muy bien qué función cumple en el juego. En el primero decían incluso que podía ser una cámara, la que estaba en la sala de seguridad, y que con ella nos podía ver y por eso los animatrónicos sabían cuándo moverse. Esto no es una teoría confirmada y todavía no sabemos muy bien cuál es la función de Cupcake en el juego. Scott está subiendo prácticamente una imagen nueva cada semana. Todavía quedan 5 meses para el lanzamiento del juego. Debemos suponer que tarde o temprano dejarás de subir imágenes con tanta frecuencia porque no hay tantos personajes como semanas quedan para que salga el cuarto juego. En esta imagen también aparecen las letras Nightmare ocultas, pero ya es muy fácil de ver, simplemente tenemos que ajustar el brillo y sale por detrás las letras. Con las 3 imágenes que han salido podríamos confirmar la teoría de que estas son las versiones Nightmare de los animatrónicos. Igual que hubo versión Old, versión Toy y versión Ghost de los anteriores animatrónicos. Tengo mucha curiosidad por saber cuáles serán los siguientes animatrónicos y sobre todo por ver si hay algún animatrónico nuevo y si Springtrap va a volver a salir en este juego. Eso ha sido todo, seguiré informando de las novedades que Scott nos vaya dejando en su página y hasta la próxima.